y visibilizando otro año más, ya van a ser cinco años con este el tema de la regularidad del servicio de transporte escolar. Nosotros somos un grupo de la Escuela 502 y bueno, los chicos con esta va a ser la tercera semana que están sin el servicio de transporte escolar. Así que como padres decidimos entregar una nota nuevamente con el reclamo para que se regularice lo antes posible porque se está perdiendo mucho de la trayectoria escolar en los niños y bueno, hay una baja de asistencia en los estudiantes, un 50% que no está asistiendo a clases y la verdad que para ellos es muy importante el hecho de no perder más, un día más de clases. Es un servicio esencial para ustedes. La verdad que sí, es más que nada un servicio donde a los chicos los marcan una rutina, donde hay familias que no tienen cómo acercar al niño a la escuela. Hoy con la situación económica hay familias que se les dificulta pagar un taxi, un remis y bueno, entonces se pierden día de clases y más allá de todo este obstáculo, también los niños es parte del servicio de transporte escolar, es parte de la pedagogía. Ellos con el transporte se van ubicando en la ciudad, manteniendo esa aprehensión de ubicación en la ciudad. Y bueno, acá le entregamos una nota al delegado nuevamente que agilice, que reclame él como responsable directo de delegación al ministerio que ahora corresponde, el transporte pasó al ministerio de educación y bueno, que agilice esta parte burocrática que lo único que hace es poner obstáculo a los estudiantes. ¿Qué les dijo? ¿Tardón? Bueno, ahora tuvo un poco, nos explicó el tema de dónde está la parte esta de licitación, contrato, y ahora está en el tema de la compulsa. Bueno, que eso lo va a explicar un poco mejor él. Y bueno, tuvo el compromiso de que nosotros le exigimos y le pedimos por favor, lo venimos pidiendo hace, con estos cinco años, de que bueno, si es una parte burocrática que se anticipen con el tiempo, pero que no pase siempre lo mismo, que los chicos pierden dos, tres, hasta un mes de clases. Si les toca, están trabajando con los contratos dos semanas antes del inicio de clases, que se tomen cuatro semanas, pero que los chicos cuando inician las clases ya tengan el transporte. ¿Solo una empresa en la que hace el servicio? No, mira, acá están, en esto están las escuelas 500 y la ruralidad tiene la misma situación. Siempre, todos los años tenemos la misma ruralidad esto del tema de la licitación, el contrato. Hoy es esto, a mitad de, por ahí suele ser que tenemos el corte por la falta de pago. Hoy es el tema de esto, de la licitación, la compulsa y la contrata. ¿Cómo lo finalizaron? El año, en noviembre fuimos, la ruralidad y todas las 500 tuvimos un cierre así en Defensoría Pública, donde se lo citó al delegado Tardón, donde también le manifestamos la misma situación, y también tuvo el compromiso esto de que no iba a pasar más el tema de la falta de transporte, que iba a estar en tiempo informe, pero bueno, hoy estamos acá en la misma situación. ¿Cuánto están gastando de remis, por ejemplo? ¿Han hecho ya un cálculo? Mirá, nosotros, los que estamos acá por ahí tenemos autos particulares, y bueno, pero hay familias que sí, por ejemplo, hay muchos estudiantes del Valle Chico. Entonces, de allá, de la distancia hasta la escuela, está algo de, creo que más de 800 mil pesos. Y hay familias por día. ¿El viaje de ida o ida y vuelta? De ida, así que imagínate, ida y vuelta, sí. Y eso, la cuestión económica también, por eso la urgencia. Hay familias que hoy, a todos nos toca esto de la economía estar disparatada, entonces se hace complicado el tema económico también. Y también, los chicos no están asistiendo, hay niños que tienen, en la escuela 502 tenemos el servicio de comedor, hay niños que también es fundamental el comedor, tienen una comida, tienen un desayuno, y más allá de todo eso, lo que le explicábamos al delegado, las escuelas 500 tienen esto, están tratando con personas con discapacidad, y la falta del transporte es esencial, porque a ellos los organiza, en las rutinas, en lo pedagógico, y es inherente a ellos, a su aprendizaje.